¡Vámonos a la pared! Ahora de mi parecer, ¿por qué no piensas volver? Me vale ya mi querer, si no todos me lo has dicho ¡Ánimo! ¡Vámonos a la pared! ¡Quiero la vida! Si no tengo tu cariño Me voy a cantar en cantina Ando al gato de mi bendición Ahora de mi parecer, ¿por qué no piensas volver? Me vale ya mi querer, si no todos me lo has dicho ¡Vámonos a la pared! 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 Y el corazón que te pida no aguanta ¡Ánimo! Y arriba de sí ¡Vaya cerré mi mano! ¡Toma y mi paz! Pasó mi noche sin ti Rezando por mi dolor, querido verte por ti Y sus celos no se cagaban Un palacete de mí, que anda borracho de amor Y mi pobre corazón, que sin sentir ya no aguanta Pero ahí estamos